Música ¿Se acuerdan ustedes el nombre de alguno otro de los funcionarios o de alguno de los retores? ¿Por qué se tomó la decisión editorial de poner el nombre en la cara de una mujer? ¿Por qué se tomó la decisión editorial de la mujer? ¿Por qué se tomó la violencia política de la mujer? Música No te equivoques, Rosario, tampoco al querer seguir tapando a esta red de corruptos que te pusieron en esta condición Música 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 Que penitoso es quedarte tanto tiempo en el gobierno, alejándote de la gente y poder al final de cuentas seguir tapando el sol con un dedo Música 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 Música